Querida audiencia, ¿saben qué está pasando ahora en Cuba? Hoy les traemos algo que no se van a querer perder. Porque de nuevo la cosa se sigue poniendo más feona por Cuba. Bastante. Y sí, como si ya tuvieran poco con el tema de la crisis de los alimentos. El tema de los virus circula de nuevo por las calles. Y esta vez se llama Oropuche. Y de hecho está causando estragos. Es algo así como un primo lejano del dengue. Pero este mejorado y con mayor efectividad. Y mientras tanto las autoridades. Bueno no parece que haya habido mucho movimiento o muchas campañas contra esto. Ya que no hay demasiada información en redes. Y para los que nos siguen desde hace tiempo y están al tanto de la situación de Cuba. Pues ya saben un poco cómo va la cosa y cómo está de complicada. Pero hoy si quieren ver lo que está pasando de verdad. Quédense aquí por favor. Porque les detallaremos más a fondo sobre este peligroso virus. Contenido out the system variado y actual en Barrio Oscuro TV. Bueno entremos en materia. Este virus Oropuche no es cualquier cosita señores. Es una enfermedad que aunque no se escucha tanto por los medios oficiales. Lógicamente está pegando fuerte. Les contamos rápido. El Oropuche se transmite principalmente por picadura de mosquito. Y que ahora más que nunca se encuentran debido al agua estancada. Y el exceso de basura que se reproduce más que nunca. Y si sabemos que en Cuba los mosquitos son casi una plaga bíblica muchachos. Hay por todas partes. Así que esto no pinta nada bien. Los síntomas son muy parecidos al dengue. Empiezas con fiebre alta. Dolor de cabeza. Intenso. Malestar general. Y lo peor. Un dolor de articulaciones que te deja sin ganas de nada. Es una enfermedad que puede afectar a cualquiera que le pique el mosquito. Pero como siempre. Los más vulnerables son los que están sufriendo más. Los ancianos. Niños. Personas con condiciones médicas preexistentes. O con un sistema inmunológico deficiente. Lo más alarmante es que. Con la situación sanitaria de la isla. La falta de medicamentos. Y la pésima gestión de las autoridades. Parece que los cubanos están más expuestos que nunca. La verdad. ¿Se imaginan lidiar con esta enfermedad sin acceso a los medicamentos básicos? O peor aún. ¿Sin poder ir a un hospital porque no hay camas o porque simplemente no tienen como atenderte? Muchachos. Esto es real. Es parte de la situación actual de Cuba. Y hemos de decir que es una auténtica locura. Y hablando del tema de las autoridades. ¿Dónde están? Porque no hay mucha información al detalle de esto en redes. Si los youtubers cubanos parecen que hablan. Pero a la vez tienen miedo de esto. Bueno. Podríamos imaginar un poco como es la vuelta. ¿Es verdad? Cada uno se cuidará o como pueda o como le dejen. Y claro. Mucha información de la que podría estar pasando no va a salir a las redes sociales. De hecho es probable que mucha información relacionada con este virus. Tal vez no salga nunca al mundo exterior. Y lo más importante ahora es ver cómo evoluciona todo esto. El que tenga síntomas. Por favor. Que busque la ayuda que pueda y se cuide. Y por supuesto. Para nuestra querida audiencia. Que nos siguen desde Cuba. Protéjanse lo que puedan. Salud y suerte. Si no se me baja la fiebre voy a tener que ir al médico. Para que me inyecten algo si es que tienen. Que esa es la otra. Porque últimamente nunca tienen nada en los policlínicos. Pero bueno. Que me inyecten algo para bajar la fiebre. Casi siempre lo que me inyectan es duragina. O dipirono. Le decimos de las dos maneras. Que mal me siento. Dios mío. Y señores. Así están las cosas en Cuba ahora mismo. Pura actualidad de la situación de Cuba. Y de hecho hemos decidido traerles este vídeo. Ya que lo hemos visto en el canal de Yamila la cubana. Y de hecho ha decidido no ocultarlo y compartirlo con la plataforma. Y para el que quiera saber más de este tema en profundidad. Vayan por su canal. Porque tiene un vídeo de más de 20 minutos hablando de esto. Y con todo esto nos queda una pregunta en el aire. ¿Cuántas crisis más vamos a ver en la isla antes de que la situación explote? Porque muchachos fuera bromas. El que se fija un poco va a ver que la cosa se acerca al límite. ¿Y creen que este virus seguirá creciendo sin que hagan nada? ¿O tal vez ven una especie de plan de acción por los cubanos de a pie? ¡Libertad! 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 Porque ya en serio, si uno no mira para él, ¿quién lo va a hacer? Y antes de irse no olviden lo más importante. Suscríbanse, toquen la campanita y apoyen al pequeño canal. Déjenos un like si este vídeo les dio que pensar. Comentennos abajo qué piensan de esta grave situación. Les leemos. Y por favor compartan este vídeo para que más personas estén informadas. Manténganse atentos porque aquí siempre estamos al tanto con mucha variedad de contenido. Les caemos en el próximo vídeo, pero mientras, cuídense mucho. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es... Aquí, en Barrio Escuro TV. ¡Nos fuimos! Vamos a actuar con toda justicia, pero también con firmeza. Porque la calle en Cuba, acá y en Cuba, acá y en Cuba, es para los revolucionarios. Acá y en Cuba, acá y en Cuba, es para los revolucionarios.